El Club Tigres solicitó a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol que sea investigado el argentino Matías Cranevíter después del Clásico Regio 127 en el Estadio Universitario. La Comisión Disciplinaria informa que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84 y 85 del Reglamento de Sanciones, recibió por parte de Tigres de la UANL una solicitud de investigación en contra del jugador Claudio Matías Cranevíter del Club Rayados de Monterrey por los hechos acontecidos en contra del jugador del Club Tigres de la UANL Jefferson Soteldo, se aprecia en el comunicado de la Comisión Disciplinaria. Cranevíter agredió físicamente al venezolano Jefferson en el segundo tiempo del duelo de la jornada 11L, clausura 2022. Durante el partido el árbitro Jorge Pérez Durán dio la ley de la ventaja ya que los felinos atacaban rumbo el arco de rayados, cuando salió el balón el silbante no amonestó al jugador de rayados. otro día lo invito a la luz en contra del huelón de la luz de la luz, el otro día en contra del huelón. El 1 y 15. El 3. El 1. 1. El 2. El 1. Gracias.